¡Órale, cabrón! ¡Que aquí tenemos plomo para repartir! ¡Hijo de la cita, que hacernos nada a todos! ¡Hijo de la cita! ¡Indio! ¡Aquí estoy, cabrón! ¡Esto es por mi mamá! ¡Vámonos, Juan Pablo! ¡Cúbrete, cúbrete! Ese cabrón de Salvador Acero siempre tuvo... Salió igual de terco que su madre. ¡Cúbrete! ¡Están todos bien! ¿Tú qué chingados haces aquí, Juan Pablo? Tengarme a estos hijos de la ching... Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No sabes lo que acabas de hacer, Salvador! ¡Acabas de desenterrar el hacha de la guerra! ¡Bola de culete! ¡Yo les voy a enseñar cómo se están suspenas! ¡Tráetela, escupidona! ¡Cúbrete! Ahorita le voy a recordar a Salvador quién es el Indio Amaro. Tenemos que llegar a la troca de Salvador. Exacto, esa es la única forma de pelarse. Luis, vamos a cargar. Venga. El que ríe al último ríe más fuerte. No, 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 eso. Eso es. ¡Esta es una bazooka! ¡Todo hacia el piso que nos va a levantar! ¡No, cuido! ¡Yo soy hija de Delmiro Rigores y de Vicente Asplero! ¡Soy tu hermana, Salvador! ¡Yo soy un acero! ¡No, cuido!